La agenda por gusto y reuniré, porque si Japón bajó reunión es porque y me tomaron a que se tratara. Habana que se trata, tema chin ayiz, tema chin ya, tema chin ordenamiento territorial, tema chin ordenamiento vehicular, tema chin proyecto, pero tiene que coger la agenda. Eja, primer punto. El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo presenta la agenda para la presente sesión, siendo el tema, tratar los siguientes. Priorización de proyecto, priorización del mejoramiento de calle, camino, de aldea, las Mercedes. Reagenda tiene que aprobar el órgano de coordinación, el órgano de coordinación, el presidente y el vocales chingrico. El coje van a aprobar, y de acuerdo a lo que van a tratar el tema de la región, me imagino que de acuerdo a lo que digamos, de acuerdo tal, van a proseguir recesión. Pero tiene que aprobar la agenda, el Consejo Comunitario de Desarrollo, o en todo caso, la auxiliatura comunitaria. Luego, segundo punto, tratar el tema. Luego, tercer punto, acordar alguna aprobación o rechazo. El Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Pachimulín acuerda priorizar el proyecto de mejoramiento del instituto. Entonces, tiene que, de acuerdo que ya pone al final del Consejo, traté el tema Chinpayez. Entonces, ir en acuerdo es que yo creo que para la municipalidad Chinpayez van a tratar el tema de Pachimulín. Tiene que ir en acuerdo. O si la mayoría mancazta, entonces rechaza darle seguimiento a tal. Pero va a dejar el último punto después de haber terminado Chihuri y Desarrollo, eja, de acuerdo o rechazo. Luego, perisierre de acta. Rechazo de acta, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente, siendo las 11 horas con 40 minutos, como niña, o 45 minutos después de su inicio. Cualquier expresión de la comunidad, como niña, o 45 minutos después de su inicio, como niña, o 45 minutos después de su inicio. La mayoría de las personas, que no se han hecho, no se han hecho el espacio para mejorar el acta. Dijo, en que firma y se yo, se van a hacer el Bachalar, si no se han hecho, se han hecho la firma y se han hecho la firma. Ah, Bachalar, si no se han hecho la firma, se han hecho la firma. Porque va a ver, como dicen, que se han hecho la firma y se han hecho la firma. Entonces, Gatzner me firma y dice yo, dice yo, que representa como Consejo Comunitario de Desarrollo. Ya, entonces, refirma y dice yo, Gatzner, eh, shushé. Siguiente, Jonathan, por favor. ¿Qué refirma? ¿Qué refirma? ¿Qué refirma? Es el acto de voluntad de manera gráfica o manuscrita para manifestar la voluntad de la persona. O, con definición, la firma es el acto, es el acto de voluntad de la persona a través de trazos manuales o pueden estar conformados por nombres y apellidos. El acto de voluntad de la persona es el acto de voluntad de la persona. como presidente del consejo comunitario hay de acuerdo a Takarita entonces pese a que Chin Karim ejecan claro las decisiones que empechpan